Hola que tal amigos, bienvenidos a un tutorial de ensamblado de una tarjeta de circuito impreso que básicamente es un shield programador para microcontroladores 80tiny en encapsulado DIP, ZOIC y SOT23. En este video les enseñare como ensamblar la tarjeta de circuito impreso que es compatible con los microcontroladores AVR, 80tiny2313, 80tiny25, 45 u 85 e inclusive el pequeñin 80tiny10. Este shield programador se puede utilizar sobre una tarjeta arduino 1 compatible y tiene leds indicadores como de encendido, TX y RX, así como pines de alimentación para un fuse reset o reiniciar el microcontrolador a fondo. Antes de comenzar es importante tener todos los materiales necesarios a la mano, para ello recomiendo comprar los componentes electrónicos en la página utsource.net, una página web de venta de componentes electrónicos de bastante calidad, super confiable y que tiene muy buenos precios. Ahora pasemos a los materiales necesarios para ensamblar este proyecto. Obviamente se necesitará la tarjeta de circuito impreso AVR que diseñe en EasyEDA y está disponible en mi canal, 3 resistencias de 1kohm en encapsulado 0805, 3 leds SMD de color distinto igual en encapsulado 0805, también 3 resistores o resistencias de 10kohm en encapsulado 0805, un capacitor cerámico de 10 microfaradios 0805 igual, un diodo 1N4007 SMD, así como dos transistores BJT-NPN en encapsulado SOT23 y algunos microcontroladores que desees utilizar como el 80tiny2313, 80tiny254585 o un 80tiny10 sin bootloader precargado. Comencemos con el proceso de ensamblaje, primero colocamos los componentes más pequeños, comenzando por los capacitores y las resistencias. Asegúrate de colocar cada componente en su lugar correcto, verificando la polaridad en el caso de los diodos. Luego soldamos los pines de los conectores asegurándonos que queden alineados correctamente, estos headers son para montar el shield sobre la tarjeta Arduino Uno compatible. Verificamos que todas las soldaduras sean correctas y los componentes no tengan algún puente de soldadura. Si lo deseas, puedes limpiar también la tarjeta del circuito impreso antes de energizarlo. Finalmente, el microcontrolador de Atmel en su lugar correspondiente y montamos el shield en una tarjeta Arduino Uno compatible. Abriremos el IDE de Arduino y seleccionamos el programa de ejemplo Arduino ASS-ISP, donde cargaremos el código a la tarjeta de desarrollo para que funcione como programador. Hecho esto, seleccionamos el AT-Tining que programaremos en el shield, así como la frecuencia, el puerto serial y también como Arduino ASS-ISP. Y eso es todo. Este shield programador para microcontroladores está listo y puede programar diferentes tipos de microcontroladores para evitar tener que hacer un cableado largo en protoboard cada vez que desee reprogramar uno de ellos. Puede reprogramar, como te había mencionado, microcontroladores AT-Tining 2313, AT-Tining 25, 45 u 85 o un AT-Tining 10. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya sido útil y muchas gracias por ver el video.